Nos hemos acercado a las oficinas municipales porque queremos hablar con la Consejala de Deporte Carmen Rosa Guedes. Con la bajada a la fase 2, coge aire, coge respiro el deporte municipal. Queremos que nos cuente los pormenores y también la participación del Ayuntamiento de Agüímez en la plataforma Más Deporte Canarias. La Consejalía de Deporte del Ayuntamiento de Agüímez se suma a la plataforma Más Deporte Canarias, formada por clubes, empresas y entidades, además de profesionales del ámbito deportivo. La meta propuesta es conseguir que el Gobierno de Canarias considera el deporte en general como actividad esencial en tiempos de COVID-19. El deporte, así como otros sectores económicos, mueven a un importante número de ciudadanos, lo que hace que se genere actividad productiva y empleos directos e indirectos. Su objetivo es hacer ver a las autoridades que la práctica del deporte en cualquier ámbito o modalidad es segura y muy saludable para las personas, mejora su calidad de vida y disminuye el sedentarismo, amén de costumbres poco edificantes. La plataforma pide que se puedan reabrir las instalaciones para uso colectivo o individual, tanto públicas como privadas, con las correspondientes medidas sanitarias. Para ello están elaborando un documento final con propuestas dirigidas al Gobierno de Canarias. El personal de deportes del Ayuntamiento de Agüímez coordina las medidas de prevención para la reapertura de los servicios deportivos municipales en poblaciones entre 20.000 y 50.000 habitantes. Sí, el pasado mes de enero se creó la plataforma por diferentes personalidades del mundo del deporte, históricos y personas muy preparadas, tanto en el ámbito formativo como en el ámbito de la práctica. En este caso el director técnico forma parte de la coordinación de municipios de 20.000 a 50.000 en una muestra del compromiso que siente el personal de deportes del Ayuntamiento por el deporte. Como municipio proactivo siempre con la actividad física y el deporte entendemos que debíamos tener una guía, el deporte debería ser considerado actividad esencial, en esa línea se está trabajando, siempre como promotor de la actividad física como medio de salud y luego en el ámbito deportivo, que no se nos olvida que se ha perdido entre muchísimos puestos de trabajo y muchísimos millones de euros que para reactivar la economía es necesario tomar medidas acordes a la situación actual. De igual modo, al pasar Gran Canaria fase 2, a partir de hoy lunes 25, la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Agüímez también pone en marcha su plan y protocolo para que puedan reabrirse las instalaciones municipales, tanto cerradas como al aire libre, para la práctica deportiva, individual, colectiva y clubes deportivos federados. La obligatoriedad de la práctica en los gimnasios, piscinas e instalaciones deportivas, la práctica debe ser con mascarilla. La única excepción que hay es, en el deporte, que las federaciones en su protocolo dicten lo contrario, que no sea necesario por la actividad que se practique, por la intensidad de esa práctica, que no se obligue. De resto, vamos a ser bastante exigentes con el uso de la mascarilla, sobre todo los vestuarios siguen cerrados, por el índice en principio que hubo, la mayoría fueron en los vestuarios, y la incapacidad de controlar, sobre todo en las instalaciones de pabellones y campos de fútbol, porque en las piscinas y los gimnasios tampoco el vestuario, solo de cambio, y no se permite duchas ni nada por la imposibilidad de cumplir, de controlar ese cumplimiento, que sí te obliga al decreto. Lo que es el servicio deportivo, el servicio que tú vas a un gimnasio y vas a una piscina, el deporte libre del uso de las instalaciones libremente no está permitido, pero porque el decreto no lo permite. Sí, el federado, pero vamos, que volvemos a nivel 2 con las mismas medidas, y el único cambio es el uso obligatorio de mascarilla en las instalaciones, en la práctica deportiva. La pandemia nos ha obligado a vivir el carnaval de una manera diferente. Una programación testimonial y adaptada a la situación actual, ha permitido celebrar de manera simbólica una de nuestras señas de identidad más arraigadas. El Teatro Auditorio Agüímez acogió este sábado el último acto del carnaval de Agüímez 2021, una gala homenaje titulada Agüímez, un carnaval único. El espectáculo contó con las actuaciones musicales de Leire Suárez y del grupo Chiquita Mahá Music. Un emotivo reportaje audiovisual recogió los testimonios de colectivos y personas carnavaleras, que además de recordar anécdotas y vivencias del carnaval, manifestaron el deseo de volver a disfrutar de su fiesta como siempre. Cabe recordar que hasta el próximo 26 de febrero, permanecerá abierta la exposición sobre la historia del carnaval de Agüímez. Se podrá visitar en la Casa Museo Orlando Hernández, de lunes a viernes, de 10 a 12 y de 5 a 7 de la tarde. La entrada es gratuita, con aforo limitado, de acuerdo al nivel de alerta vigente por la pandemia. Los karatekas del Club Hermanos Alemán consiguen en el Campeonato de Canarias Pepe Pérez, celebrado este domingo en Tenerife, un excelente resultado. Aina Hernández conseguía la medalla de oro en la modalidad Kumite Open Junior Femenino. Carla Llanes conquistaba la medalla de plata en Kumite Open Senior Femenino. Y Saulo Fernández se colgaba la medalla de plata en la categoría Kumite Open Junior Masculino. El Club de Karate Hermanos Alemán comienza su proyecto deportivo en el año 2002, con el propósito de mostrar un arte que desde muchos años atrás, siendo muy niños, les apasionó. Conocidos por su trayectoria, sus fundadores, Rafael Alemán Lorenzo y su hermano José Ruimán, ponen en funcionamiento el club, en el cual tienen una cantera más que prometedora. Su alto nivel competitivo los ha llevado a tener campeonatos y subcampeonatos de España, campeonatos internacionales y participaciones en campeonatos mundiales del club, así como campeonatos insulares y regionales. Hoy en día muchos de esos alumnos formados son parte importante del club, ya que siguen trabajando en conjunto para la formación de la nueva cantera. Desde aquí, dar la enhorabuena a toda la familia del club Hermanos Alemán. ¡Gracias!